Es una conversión normal, no se sienta incómodo, dijo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches para todo el Perú, para todo el mundo. Soy Gerardo Cabrera, periodista, y en esta oportunidad vamos a conversar con César Gallardo, artista, cantante, cantautor peruano, pirano, y obviamente hermano de una de las personas más conocidas, más queridas en el Perú, don Alberto Macuco Gallardo. César, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por darme este espacio, este tiempo, para conversar un ratito sobre música, tu música, y sobre todo lo demás. Muchas gracias a ti, Gerardo. Es para mí un honor siempre estar apoyando al periodista, como siempre, magníficamente tú lo sabes hacer. Te agradezco mucho por esa entrevista y agradezco a todos mis seguidores, a todos los que siempre me dan un like en todas mis redes sociales. Soy tu amigo César Gallardo, de Piura, artista pirano, peruano, y esta vez vamos a ser entrevistados por el grande Gerardo Cabrera. César, cuéntanos, ¿cómo comienza tu incursión en la música aquí en Piura? Bueno, Gerardo, como alguna vez te lo conté ahora ya mediante una entrevista, mi carrera musical empieza a raíz de la muerte de mi hermano, lo tengo presente, lo tengo claro. Siempre yo cantaba en las situaciones del colegio, para mi casa, reuniones familiares, yo cantaba, mi hermano sí estaba, también lo hacía, claro, profesionalmente ellos, siempre en la sombra, ¿no? Pero cuando mi hermano parte, ese 31 fatídico, 31 de mayo, la gente se preguntaba, no hay otra persona que cante en la familia, siempre preguntaban y me decían, sí, su hermano, su hermano, y a raíz de eso empiezo yo a incursionar en los escenarios, pero yo ya siempre cantaba desde muy joven. Digamos que oficialmente en 2005, ¿no? En mayo de 2005. En mayo de 2005, empiezo con un promotor de aquel entonces que me lleva a Paita a cantar en un baile que iba, o sea, y presentaba el grupo Mayanet. Ah, claro, que estaba en Boga en ese tiempo. Sí, estaba en Pernaboga, ¿no? En Mayaritos, me acuerdo, fue. Y nos llevaron en una caravana y ahí empezó el show. Y yo recuerdo que para el sepelio, que hubo también una fiesta, bueno, digamos, una fiesta entre comillas, una despedida, por así decirlo, fuera del cementerio metropolitano, usted también cantó, subió a cantar con armonía en ese tiempo, ¿no? Así es. ¿Cómo fue su experiencia ya en la lejanía de los años? Mira, si me lo hubieses preguntado en ese año, Gerardo, para mí fue, aunque la gente lo veía de otra forma, muy dolorosa porque estaba mi hermano dentro del cementerio, ya despidiéndose de todo, lo estaban enterrando y yo estaba cantando con el grupo Armonía 10, que me invitaron a cantar. También, por intermedio del Señor, que ya está con el Señor en el cielo, el Señor Telipasos, que me dijo, me animó y me dijo, César, sube y canta un tema de tu hermano, ya que se está despidiendo de todo su público, ¿no? Y así es como subo al escenario con Armonía 10 a cantar un tema de mi hermano emblemático, como es el cervecero, con el dolor y la herida sangrante en mi corazón, siempre lo diré, el tiempo no borra las heridas, solo las hace más leves, uno se va resignando a ya no vivir con esa persona, pero ese día sí, fue muy doloroso, pero tenía que hacerlo porque mi hermano siempre era el que decía, hay que poner tu mejor sonrisa en los peores momentos, esa era una palabra que siempre él usaba. Mira, qué emotivo, ¿no? Y recuerdo que eso de alguna manera, paradójica, fue obviamente tu impulso, ¿no? Y a lo largo de los años ya son casi, van a ser casi 20 años, ¿no? Serán 18 años con este... 18 años. 18 años que estás... Ese 31 de mayo ya mi hermano cumple 19 años de partida. De partida, ¿no? Y digamos que... ¿Cómo, digamos, que analizas la evolución de tu estilo? Porque entiendo que también haces baladas, haces cumbias, haces rancheras también. ¿Cómo ha sido la evolución, no? Porque entiendo que también has estado con maestros de música, ¿no? Así es, la evolución en medio de la cumbia, de la música en general, en términos generales, en mi carrera tengo un show variado, un show que empiezo con música internacional, hago baladas, hago boleros, ¿no? Y para ir matizando ya de finales hago un poco de cumbia para que la gente se anime y siga... Esos son el tipo de show que presento, en realidad tengo varios formatos de show. También presento un grupo que en el momento, si me lo piden, llevamos una voz femenina, otra voz masculina, llevamos un teclado en vivo y de acuerdo al pedido que la gente tenga, lo podemos seguir ampliando. Claro, más bien les invito a que visiten mi página, César Gallardo Artista, donde ahí hay varios videos de lo que hacemos. Claro, no se olviden, gente, me escriben o le escriben directamente a César para que disfruten de un show muy bonito musicalmente. César, entonces, claro, eso es paja, ¿no? Y ahorita me contaste también, antes de la entrevista, que estás ya grabando o vas a grabar tu primer, digamos, sencillo, LP, ¿cómo es el tema? Es un sencillo que estamos grabando, ya está la maqueta lista, ahora estoy contando con el apoyo de un empresario, el señor Tito Gallardo, que nos está promoviendo para grabar un sencillo, ya está la maqueta lista y estamos a la espera, justamente tenemos un viaje próximo donde vamos a ir ya a ver todo lo concerniente a la música, ¿no? Y dime, ¿cómo es el mundo? Obviamente, Piura, la ciudad de Piura es una ciudad muy fiestera, somos muy, no sé si somos bohemios, pero somos muy fiesteros. Lo que pasa, César Gallardo, que lo vamos a hablar de diferentes perspectivas todas las personas, pero Piura es alegría, ¿no? Tú dices Piura y va a ser fiesta, porque Piura es fiesta, siempre, siempre hay, para todos hay trabajo. Eso sí, nadie se puede quejar, porque para todos de una u otra manera hay trabajo. Yo le agradezco muchísimo a todos los artistas que están delante, que yo estoy mirando siempre sus actuaciones para aprender de ellos, le agradezco a los luchadores, a los emprendedores, a la vieja trova que ya hizo el camino para que los nuevos, nosotros podamos montarnos en un escenario y poder, y nos han dejado un poco las cosas más fáciles en lo que, en lo que a experiencia se trata, porque uno también trata de ver, y sí, en verdad lo puedo decir, de copiar lo bueno para poderlo asimilar a nuestras opciones. Al final es el arte, ¿no? Al final es el arte, ¿no? Es el arte. Dime, ¿cuáles son tus temas favoritos o, digamos, tu estilo favorito? Mira, Gerardo, yo empiezo siempre mis shows con algo romántico, ¿no? Hago baladas internacionales, me gusta mucho la ranchera, también hago boleros, boleros, hago boleros, y luego ya mirando mi público lo voy sondeando más o menos. Y lo que te piden. ¿Cómo lo veo, no? Y si lo veo que está que se mueve en la silla, entonces ya le suelto una de Macuco Gallardo, una cumbia, un cumbión o algo que esté sonando de moda y la cosa, o sea, la comitiva es, el cometido, perdón, es hacerlos bailar y hacerlos rumbear hasta las últimas consecuencias. Y de Macuco, ¿cuál es la que más te piden? Mira, de Macuco me piden los San Juanis, Dios mío, haz que me enamore, la parada número 12, no me vuelvo a enamorar. O sea, siempre, como siempre te comento cuando conversamos, siempre que nos escribimos, Gerardo, siempre de mi hermano, siempre, siempre está presente en, por no decir todas, en casi todas las reuniones, sean los estratos sociales que sean, siempre está allí una canción presente de Alberto Macuco Gallardo, y es por eso que la dedicación del arte de varias personas de mi familia que también hacemos música, ese es el cometido, ¿no? No dejar que su música se pierda, que su música muera, mucho menos su recuerdo. Su voz, ¿no? Y su voz. Sí. Eh...